hola probando bien no sé que también se verá la opro sinceramente primera vez que la uso quería grabar este vídeo con toda la iluminación solar de la casa pero salió el sol para el otro lado así que esta es mi desgracia perfecto hola buenas como están bienvenidos a un blog nuevo no sé lo que estoy haciendo pero no verme tan con tantas ojeras les prometo que no tengo tantas ojeras como como parece en la cámara estoy buscando un ángulo donde tenga buena iluminación pero acá me está dando me prendí fuego van a ver algunas partes de la casa que tenga más iluminación que otras porque como dije quería grabar con la luz solar desde el día y para eso me levanté temprano que ahora es bien son las 5 de la tarde bueno esto es temprano para mi gente esto es este es el horario de un emprendedor madrugador para mí perfecto vos estás cómodo perfecto tranquilo nadie te va a estar es es un videíto te robó un poquito de tiempo un videíto y no no juego más si te dejo dormir no ruido dale excelente bien voy a estrenar la gopro que no tengo idea cómo usarla no tengo idea como que también se ve capaz se ve mejor del celu que la gopro pero bueno es más cómoda la gopro para grabar así que voy a empezar a subir vídeos con esta hueá hoy me llegó el trípode la memoria todas las boludeces que faltaban así que pintó grabar este vídeo voy a caminar por la casa a ver dónde hay mejor iluminación este es el famoso house tour que tendría que haber hecho hace mucho tiempo pero y les juro que no tengo tantas ojeras porque se me hacen tantas boludo a ver voy a salir afuera bueno ven acá que me da la luz del sol igual se me se me notan mucho más de lo que de las que tengo pero ven que no es como se me ve adentro bueno en fin no me interesa no puedo no puedo filmar para aquel lado pues tiene el balcón y me voy a filtrar mi dirección básicamente así que me voy a filmar como voy a firmar con mucho cuidado como estaba diciendo estaba al pedo y dije voy a grabar el famoso house tour que tendría que haber grabado desde que me mudé acá y me mudé hace un año ya ya cumplí un año de vivir en este lugar y recién ahora lo voy a grabar me preguntarán para qué mierda lo grabas la verdad no tengo ni idea o sea no sé me pintó me pintó estrenar la la opro y quiero subir esto no sé que también se escuchará tampoco no 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 sé nada sinceramente pero bueno simplemente simplemente pintó y no sé estoy pensando en mudarme igual aunque es mucho quilombo y dudo mucho que lo haga pero bueno estoy estoy pensando en mudarme no sé capaz que el año que viene me mude todavía tengo tiempo para estar acá pero bueno de todas formas va a quedar grabado bueno entonces quiero que quede para el recuerdo de este departamento que es en el cual viví muchas cosas lindas yo soy mucho así de dejar cosas para el recuerdo boludo mi objetivo no es cartelar mi departamento o dónde vivo va mi departamento yo alquilo acá no es mío simplemente voy a grabar esto porque se los debo hace un año literalmente y porque pinto no 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 flash en ninguna otra cosa porque les juro por mi vida que no es por ningún otro motivo perfecto vamos a arrancar desde la entrada habiendo hecho esta intro vamos a arrancar desde la entrada bueno perfecto acá no puedo hablar muy fuerte porque estoy en el pasillo así que no puedo hablar muy fuerte pero vamos a ir desde la entrada no esto no lo voy a grabar tampoco porque voy a retraumado y me da miedo de filtrar todo mi boludo ya que me hacen una copia de seguridad de la llave que se yo son más rejas los pendejos bueno ingresamos por acá esta es mi entrada tenemos piso flotante voy a hacer como si fuera el de coreano inmuebles el chino ese voy a mostrar todo lo que hay ojo buena luz acá bien tenemos piso flotante tenemos una luz acá que prende y apaga la de la entrada las luces son así como circulares y pegadas al techo algunas cuadradas pero son pegadas al techo tipo modernas y yo soy chiquito y no llego pero puedes empujarlas a tu comodidad para que apunten para otro lado pero bueno yo mido un metro sesenta y bueno se me complica bueno acá hay como un cosito para guardar llaves y acá guardo las boletas les juro que aunque haya tantas están todas pagas se los prometo igual que estas simplemente las guardo no sé por qué porque me da paja tirarlas porque pienso que van a servir para algo cuando en realidad lo dudo mucho que sirven para algo bueno acá está mi billetera mi barbijo etcétera por donde yo salgo arrancamos para este lado que tenemos esto así acá cambia el piso esta es la cocina esto sería la cocina todo esto para acá está bastante linda bastante amplia para la verdad para lo que yo tuve en mi vida un saludo para mi vieja loco que vivimos siempre desde la humildad te mando un beso te amo tenemos hornito que está manchado con salsa porque cocine ayer fideos con tuco bueno micro banda blablabla las boludeces acá no sé qué hay cosas de limpieza acá están las bolsas acá hay ollas y esas boludeces acá también acá están los cubiertos ahí también no sé no importa lo que hay en los cajones perfecto acá hay un poco de platos sucios no niego ni afirmo que comí el fideos con tuco aunque lo dije hace un minuto y quedaron plato sucio porque me dio paja lavar para nada no no tengo idea que hace eso ahí apareció por arte de magia bien que tenemos por acá por acá tenemos no sé comidas boludeces la verdad que igual tengo que tengo que hacer las compras las compras no sé por qué hay gente que le dice la compra del mes se me hace muy virgen eso pido disculpas pero yo le digo las compras y ya y no las hice así que tengo que ir a hacerlas y por eso va a estar un poco vacío todo pero bueno anduve mucho fuera de mi casa estos días vine de la esquina hace poquito y bueno nada la verdad tengo la casa vacía boludo acá hay doritos galletitas en cosas totalmente innecesarias para la salud del cuerpo humano les mostraría lo que hay en mi heladera pero no puedo porque hay cosas que no puedo mostrar por motivo de marcas exclusividad con marcas no por mí sino más por un tema de 9z por un tema de otras boludeces pero me encantaría mostrarles como el gato se mete a la heladera así que voy a sacar las cosas que no puedo mostrar solo para mostrarles como el gato se mete en la heladera yo vengo así y hago tags abro la heladera dale hacelo casi siempre hacelo 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 gato raro extraño hacelo bueno ahora no lo hace pero viene corriendo boom se sube ahí y me tira todas las cosas boludo el gato chupa p***a este seguimos por acá tenemos la basura tenemos las piedritas del michi que querés que querés robar cámara que querés está robando cámara a lo loco que querés explícame ah bien me metí un dedo en el orto te gusta el olor a caca que tengo bien perfecto entonces como decía tenemos la piedra del gato su comida su agüita acá bueno un poquito de alcohol acá guardo un par de boludeces la comida del michi no sé algodón servilletas bla 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 ese es el ratón de barri después acá tenemos una barra esto está muy piola tenemos una barra digo tenemos como si no sé con quién estoy hablando porque vivo solo pero bueno digo digo tenemos esta cámara de mierda digo tenemos no no sé por qué la verdad porque pero vivo solo pero bueno en mi casa es su casa lo costar tan invitados volve a hacer una clanda y voy a publicar la dirección en youtube volve así que están avisados esperen a esperen a boludo esperen a pues si viene una clanda que la rompe en esta casa volve a ser una clanda se van a poner todos del orto bien esta es la barra con lucecitas se prenden y se prenden y se pagan de acá es hermosa nazi pero no la uso casi nunca si algún día hago una joda cosa que dudo mucho supongo que lo usaré y está muy buena la verdad esta barrita para armar escabio y lo que sea y tener el escabio acá hubo momentos en los cuales tuve el escabio colgado acá tipo apoyado acá pero ahora lo tengo ahí y acá guardo pelotubes de juegos de meses y salud de ese tengo el ajedrez acá papá y que me quiera jugar al ajedrez papá le voy a romper el ordo le voy a hacer la apertura siciliana la italiana la española le rompo el orto peón e4 el caballo c3 alfil e8 y peón h9 bien seguimos por acá se dura repoco la batería de la gopro de mierda está bien pasamos por acá acá tenemos el comedor es bastante amplio también esta casa tiene lo que me gusta mucho este departamento es que primero aceptaban mascotas o el aso segundo llegaba movistar fibra óptica cosa de que ya no llega chupeme la pija lo de movistar manga de forro porque no me quisieron venir a poner internet porque es fibra óptica y porque tienen que tienen que pedir más vecinos el internet no no la van a instalar solo por mí entonces chupenme la pija manga de forro chupapija y soretes y tengo que usar la poronga de telecentro en fin lo que me gusta es que vino todo poblado vino todo recién pintado o sea literalmente está recién pintado bueno yo sabía hace un año acá pero estaba recién pintado y tiene después todos muebles así rústicos ven esos espejos esta mesa esa mesita de ahí que este sillón gente pregúntenle a cualquier amigo mío se lo juro por dios este sillón no tiene ningún tipo de sentido cada amigo que viene acá no no o sea literalmente te sentas en el sillón y emanás semen acabas básicamente en otros términos porque no no es inexplicable es inexplicable lo cómodo que es ese es un espejo hola cómo les va ese que soy yo seguimos por acá estoy unas hojas de pepsi seguimos por acá tenemos heladerita de pepsi esto se cayó no sé por qué heladerita de pepsi de decoración acá tenía un neón que se me cayó que estaba pegado acá ven que está la cinta estaba pegado acá el neón de pepsi y quedaba bastante nazi pero bueno se me cayó y bueno nada queda ahí hasta que lo pueda volver a pegar bueno se me cayó no me esponsorea pepsi ni nada pero esto me lo regalaron cuando hice una acción con pepsi y queda lindo para decorar el departamento la verdad queda bastante lindo así que bueno nada metió un cambiazo porque antes estaba la mesa de ping pong y no usábamos nada acá está la mesa de ping pong y el sillón ahí no había lugar para nada como nunca habitamos el living cuando yo vivía con quedas ahora vivo solo y bueno hice un cambiazo nazi y ahora puse esto contra acá la tele le conecté los parlantes para unas buenas pelis esta tele es una poronga pero bueno me vino en el departamento nada después compré un puff que miren claramente quién vino acá adivinen cuáles de todos mis amigos vino acá adivinen quién va a ser que lo dejó así si mortedor todos estamos tenemos lo mismo en mente bien después puse eso ahí la mesita acá con algunos cuadritos puse detallecitos ahí fotos con mis amigos yo sé que estas cosas les interesan a ustedes mi vida privada ese es mi amigo en agua y este son todos mis amigos varios de mis amigos en la ags de 2019 creo por ahí no me acuerdo y bueno nada ahí están latitas de pepsi hay latita de red bull ahí acá me nos relajamos con nuestros amigos y bueno con mis amigos y nada pero estudiamos todo el día fumamos cigarrillos locos y esas cosas que ustedes saben no mentira no no se droguen no hay que drogarse después salimos al balconcito no puedo mostrar la calle porque me van a doxear pero en este silloncito yo me relajo mucho ese es el segundo balcón sería bueno el principal luego tenemos este pasillo beach acá también hay una luz que prende eso perfecta más luces más iluminación acá tenemos el pasillo beach esta es la pieza de kidash que ahora lo usa para guardar cosas no la tendría que mostrar porque sólo guardo cosas pero le voy a mostrar porque les da intriga yo lo sé está toda pintada porque era la pieza del nene por lo visto ahí hay un colchón todo cogido pareciera que tiene sangre pero es suciedad y nada eso es el volante de logitech nada cosas boludeces etcétera ven acá cerramos porque es muy turbio pero eso hay cosas guardadas este sería un baño hola este soy yo de nuevo cómo están cómo estás hermosa estabas acaso mirando mi vídeo vos estás mirando mi vídeo jajaja ay qué loco qué loco qué haces mirando mis vídeos si me podés ver en persona nunca di tanto cringe en mi vida amigo nunca estuve tan cerca de tener alergia al sexo nada les voy a mostrar el baño este inodoro boludeces bidet muy importante el bidet loco comentar 57 en los comentarios y son fanáticos del bidet bañera con esto que se llama man para algo así que está muy falchero todos los departamentos tienen esto en buenos aires por lo que vi en bahía casi ninguno desde donde yo vengo así que está muy bueno esto y una bañera después apagamos acá nos fuimos hola barry cómo te va tornillo negro bueno salí corriendo está bien está bien está bien gato con esquizofrenia esta sería mi habitación eso fue un soca lo que está salido ese ruido estábamos ahí guardo marca están mis zapas ahí no tengo nada me olvidé decir algo no ordené para el vídeo así que si hay mugre chupenme la pija no me molesten vivo solo y nadie me va a cuestionar la suciedad porque vivo solo así que no me jodan acá estarían las zapas ahí acá tengo la ropa media desordenada bueno ropa ropa que está bastante desordenada porque la saqué del bolso y la tiré y bueno más camperitas etcétera los timbo ahí bajo un fulvito otro espejo que éste lo quiero poner en el living porque lo quiero llenar de figuritas que tengo guardadas stickers y ponerlo en el link porque acá no 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 me veo una verga bueno si me veo en realidad bueno pero porque esta cámara tiene gran angular bien perfecto procedemos con mi baño este es el segundo año pero éste está adentro de mi pieza bien pasamos tengo cepillo de dientes este espejo lo compré yo porque el que venía era todo tanto feo y todo retro y no me gustaba este también lo compré yo porque venía todo retro son iguales y lo notan así que nada está bastante bueno no me pregunten por qué hay tantos cepillos en mi casa porque no tengo idea son de mis amigos que vienen y los dejan se los juro no estoy casado con una mujer porque soy alérgico al sexo bien maquinitas de afeitar boludeces crema desodorante más cremas y sopo crema afeitar más más cepillos de dientes tal como una feita de acoso shampoo y papel higiénico bueno pero tú deces esta es mi bañera mi vida es loco mi vida y re jugado perfecto salimos de acá este es el famoso setup voy a hacer una toma épica bien entonces este es mi lugar de relajación acá tenemos mi setup el pad que está bastante cogido lo tengo que lavar no me rompan los huevos después tenemos pc auris 3 de mí el teclado mago de ese aro de luz monitor segundo moni con el disco en abrigo el loco con el disco de abrigo o leo y tírense vamos a aprovechar el spam discor punto gg barra carrera o leo tenemos 75 mil miembros y tenemos 641 mejora loco los pibes y partiendo si los nitro boost boludo a ver vamos a poner acá hola es ahí como me cuesta estoy grabando para youtube saluden ahí está a ver si saludan los pibes boludo ahí está están los pies saludando para youtube boludo hola youtube ahí vamos a tirar un chorado de los pibes para el dylan para la aralú y hojas troste mamá estoy en youtube eso carré me encantó el último y vetando poses para franbea al dylan ya los saludé bueno son los mismos boludo bofe feliz a esta boludo de los pibes ranchando cosicuno dan nombre de virgen perfecto están los pibes ranchando en el en el chat general si no se quieren sentir solos métanse a mi disco boludo pequeño spam bueno esta es mi tele que la tengo bastante desordenada eso que está abajo y esto que está acá está muy desordenado no me molesten preferí que esté desordenado ahí a que esté desordenado acá así que limpie todo esto estaba mirando un vídeo del sprint del chupapija de mierda este humilde les prima apareciendo en mi tele loco bueno después este es el respaldar de la cama que ustedes dicen que es un telar peruano o una cortina peruana y es el respaldar de la cama porque iba así y yo la puse así esta es mi camita es muy como muy cómodo beach en mi placa youtube que está recontra muy bien también la mugre que tengo mire muy bien esta placa no no niego ni afirmo que usé la placa como plato para comer un sándwich de milanesa alguna vez cuando no tenía ganas de levantarme a buscar un plato no niego ni afirmo ustedes piensen lo que quieran queda queda a su criterio y forma de pensar el póster de vampirina que me han criticado por pedo pero vampirina tiene 200 años según google así que no me pueden decir nada loco bueno después tenemos mi cuadrito mis chiches mis funkos este es de jack jack este es de 11 de stranger things este de happy de fairy tale y este es de flash de bar de flash de flash iba a decir barry allen es bueno mi gato se llama barry por barry allen de flash pequeño dato que algunos no sabrán bueno bien acá tengo una caja de gomitas amigo a ver si tiene tiene una banda bueno bien no voy a mostrar lo que hay en los cajones porque eso ya es muy peligroso así que no lo voy a mostrar bueno esta sería mi pieza y creo que poco más no que más me falta mostrar creo que no nos falta mostrar nada más miren la mugre que hay ahí esos papelitos y esos papelitos de arriba del aire quedaron de mi presentación en 9z que hicimos un quilombo con los changos y quedó un bardo así bueno creo que no tengo que mostrar nada más así que me voy a ir afuera para para despedirme hola cómo te va despedite podés despedirte de la gente ay qué lindo que yo es qué lindo que yo qué cosita hermosa bueno de nada loco en fin ese ese fue el vídeo espero que les haya gustado no hice nada ahora que me compré la gopro tengo pensado grabar cosas más piolas así que se vienen cosas piolas grabadas tengan paciencia porque no sé bloguear estoy aprendiendo de a poquito me estoy soltando estoy viendo qué onda con este este ámbito del blogging así que nada voy a ir testeando a ver qué onda aunque yo creo que ya estoy bastante suelto la verdad bastante curtido pero me falta mucho para aprender en fin este nada suscríbanse suscríbanse loco porque porque quiero llegar al millón tengo muchas ganas del millón y para el millón tengo una sorpresa que no es sorpresa porque ya lo conté en twitch pero bueno me voy a tratar unas dos banderitas cruzadas acá en el cuello que es por por carrera dos banderitas flameantes que le voy a pedir a piqui jones o algún ilustrador que me la diseñe y me la tatuó por ustedes y voy a grabar todos yéndome a tatuar por primera vez porque no tengo ningún tatuaje y lo voy a subir para que quede para el recuerdo así que eso voy a hacer para el millón soy malísimo para los especiales así que es lo único que se me ocurrió hacer no 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 sé qué otra cosa puedo hacer capaz haga algo más pero bueno no no sé no soy de hacer especiales nunca lo fui así que la gente ya me conoce como soy y nada eso es lo que se me ocurrió hacer como para hacer algo no digamos así que nada eso loco los amo con todo mi corazón suscríbanse activen la campanovic síganme en mis redes síganme en twitch en instagram en bulla que estremeo hago directos todos los días en bulla no se olviden está todo en la descripción todo 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 en la descripción absolutamente todo y también suscríbanse al canal secundario que voy a empezar a subir cosas ahí muy importantes se hunden me porfas voy a empezar a subir de todo al canal secundario así que nada suscríbanse ahí loco que voy a subir una banda de vídeos jugando minecraft y haciendo tiernis de de dibujitos boludo no pero voy a subir cualquier cosa full variado así que suscríbanse que ahí va ese canal va a estar muy piola también nada eso los amo con todo mi corazón gracias por bancar y gracias por gracias por todo loco son mi vida chau chau los amo lucas castel bye